¡Vamos, Jessica! ¡Venga, Jessica! ¡Vamos, Jessica! ¡Vamos, Jessica! ¡Ahí, vamos, trabaja! ¡Mate! ¡Vamos, Jessica! ¡Vamos! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos, J. No! Control hervy dar. Control hervy dar. ¿De acuerdo? Get in there, Marco. ¡Vamos, Marco! ¡Vamos, Marco! ¡Morte! ¡Vamos, Jessica! ¡Vamos, Jessica! ¡Vamos, Jessica! ¡Vamos, Jessica! Hay gente larga. Vamos, Jessica, vamos. Es que es de escuela japonesa antigua. Que tienes que marcar muy bien para que te vean. Vamos, Jessica, vamos, vamos. Vamos, Jessica. No sé qué es el mejor. No he luchado con ella. No he luchado con ella. Sí, sí, sí. Vamos, sigue, sigue, sigue. ¡Luchada! ¡Luchada! ¡Luchadera en el cuello! ¡Luchadera en el lucadera! ¡Luchadera en el cuello! ¿Cuál dirá que sepa que se ha ido en el hip? Está preocupado. ¡Luchadera! ¡Luchadera! ¡Luchadera en el cuello! ¡Luchadera en el lucadera! ¡Luchadera en el cuello! Es como hombre, a veces no quieres hacer toda tu fuerza porque... Pero con ella creo que lo va a necesitar hacer. ¡Luchadera en el cuello! ¡Luchadera en el cuello! ¡Mujadera en el cuello! ¡Luchadera en el cuello! ¡Luchadera en el cuello! Salta de ahí, salta de ahí, salta de ahí. ¡Salte de ahí! ¡Salte de ahí! ¡Continue, continue! ¡Aplausos, aplausos, aplausos!